A ver esas palmas, que no nos hemos quedado hipnotizados con Lucas Casela, que despertemos, ¡marcha! Soy latino, ¡hey! Cuando me haces la gracia, el latino se ha tocado porque antes de bailar solamente con los pies, la manada que está bien con los gringos. Gringo, déjamela un rato, un ratito a tu mujer, déjame que te la baile, ya verás cuánto poder. Gringo, no seas celoso, ya te la devolveré, aunque cuando te la baile, no sé si ella va a querer. Ah, mira que rumbita mi gatita menosita, pa' que mueva la tripita y el cuerpito revenito que me tiene tan loquito que hasta agira los ojitos pa' poderlo contemplar. ¡Muéveno ya! ¡Muéveno ya! ¡Muéveno ya! ¡Muéveno ya! Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, pa' aquí, pa' allá, pa' aquí, pa' allá, muéveno ya, muéveno ya. Gringo, 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 gringo papá, a la gringa, a la gringa, déjamela un poquito más. Gringo, 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 trae pa'ca A la gringa, a la gringa, déjamelo un poquito más Gringo, gringo, mira, trae pa'ca A la gringa, toma, déjame la Gringo, gringo, mira, trae pa'ca A la gringa, sí, déjame la Mira cómo te la bailo Mira cómo te la bailo Mira cómo te la bailo Mira que rumpita mi gatita pelosita Pa' que mueva la tripita y el cuerpito re bonito Que me tiene tan loquito que está Y los ojitos, vamos, le vamos a encontrar ¡Vámonos ya! ¡Esas palmas, pierna tina! ¡A suerte! Y dejémonos de cuentos, vamos ya con la cuestión Las palmitas y el jaleo cambiaron la situación Y también esas palabras como dulce de algodón Melositas y calientes alegraron la reunión Mira que rumpita mi gatita menosita Pa' que mueva la tripita y el cuerpito re bonito Que me tiene tan loquito acá Y los ojitos, vamos a poderlo contemplar ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Se mueve! ¡Para aquí! ¡Se mueve! ¡Para allá! ¡Se mueve! ¡Para aquí! ¡Se mueve! ¡Para aquí! ¡Para allá! ¡Para aquí! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Ah! A la gringa, a la gringa, déjamelo un poquito más Gringo, 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 gringo Gringo, 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 trae pa' acá A la gringa, a la gringa, déjamelo un poquito más Gringo, 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 gringo Gringo, gringo, trae pa' acá A la gringa, a la gringa, déjamelo un poquito más Gringo, 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 trae pa' acá A la gringa, a la gringa, déjamelo un poquito más ¡Vámonos ya! Gracias.